¡No! Estrategias de a quién vamos a nominar La siguiente semana Quién se va a quedar Si va a ser del cuarto tierra O del cuarto agua Pues eso ya se acabó Maldita vez Pégame una cacheta a Madison Haz tú, Madison La carne estaba cruda Y bueno, pues ahí vemos Que Madison y Raúl Ahí todos bromeando Y diciéndole la carne estaba cruda Y bueno, pues ahí le dice Que está más cruda su cara Que está toda desmaquillada Y Raúl le dice No me abraces Y pues Madison ahí Lo sigue abrazando Así es como molestan ellos Cuando ya no existen las nominaciones Al menos ahí adentro Porque afuera Existe una batalla campal Entre teams Que se dicen de todo No, no, no Váyase con ¿Cómo se llama este muchacho? ¡Oh! ¡Oh! No va a comer ¿Cómo se llama? Se pasó Madison El muchacho que está ahí detrás de usted ¿Quién está detrás de mí? Ese José Así que déjame saber En los comentarios ¿Qué opinas tú Sobre cómo se divierten ahora? Sígueme En Instagram como Gustavo22oficial Nos vemos en un próximo video Hasta pronto ¡Gracias! temporarily Vamos Vamos Gracias.